De último momento el goleador y desaparecido Brian Fernández está muy cerca de regresar al fútbol mexicano Bien aficionados así como lo escucharon el ex goleador de los rayos de Necaxa Quien fue figura y tuvo un excelente paso por el fútbol mexicano Está muy cerca de regresar y no, no es con el Necaxa Pues en las últimas horas ha salido la noticia de que el Atlético Morelia estaría con todo listo para llevarlo a sus filas Pues lo que se dice es que las negociaciones ya están muy avanzadas y que todo va por buen camino Y si no pasa nada raro en los próximos días inclusive en esta misma semana el fichaje se estaría cerrando No mames Bien sin duda es un gran fichaje para los canarios Pues como ya sabemos Brian Fernández en su momento fue el deseo de toda la liga MX y del extranjero con los rayos de Necaxa Pues tenía gran calidad y un olfato goleador letal Por lo que si el equipo michoacano logra sacar su mejor nivel de nueva cuenta tienen en sus manos a un delantero letal Pues apenas tiene 28 años aún esta joven ahora falta que tenga compromiso y que ya deje a un lado su problema con sustancias ilícitas Así que si aficionados el perdido está muy cerca de regresar a México Bien esto es todo por el momento por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like hasta la próxima